Le dije, oye Cruz, estoy hablando porque Alicia me dijo ayer que marcara hoy a las 3 de la tarde para pasar por mi hija. ¿Eso te dijo Alicia? ¿Sí? Dice, qué raro porque en dos horas nos vamos a casar. Te voy a contar un poquito atrás de cómo el primer contacto que tengo con él y cómo viene esa confianza y esa tranquilidad que yo siento de saber que va a ser la cabeza del hogar donde mi hija va a vivir. Hablo con Alicia yo un día y quiero ver a mi hija. Y me dice, sí. Me extrañó que me dijera sí. Dice, sí. La primera. Yo, sí. Aquí hay algo. No está pasando. Sí, sí. Háblame mañana a las 3 de la tarde. Yo te lo voy a contar como una anécdota. No sé si fue adrede. Cómo haya sido, estuvo genial. Bueno, háblame mañana a las 3 de la tarde. Ok, 3 de la tarde. Este, bueno. ¿Quién habla? Cruz. Ah, Cruz, ¿cómo estás? Habla Arturo. Ah, ¿qué pasó Arturo? ¿Cómo estás? Muy amable, ¿no? Le dije, oye Cruz, estoy hablando porque Alicia me dijo ayer que marcará hoy a las 3 de la tarde para pasar por mi hija. ¿Eso te dijo Alicia? ¿Sí? Dice, qué raro porque en dos horas nos vamos a casar. Oh, fíjate. Yo dije, la agarré en el aire. Yo dije, a ver, aquí hay dos. Una, este, pues a lo mejor, ándale para que te sepas que me voy a casar, ¿no? Creo yo. O la otra es, habla con él. Que yo lo tomé por ahí. Habla con él. O sea, contestó a él a las 3 de la tarde. Voy por mi hija, no creo que se le haya olvidado que se iba a casar. No, pues no. Agarré la, agarré la de la mejor manera. Le dije, ah, Cruz, pues felicidades. Felicidades. Felicidades, este, me da mucho gusto, les deseo lo mejor, bla, bla, bla. Este Cruz, pues tú sabes que mi hija tiene a su papá, ¿no? Y que yo estoy de ahí y que, vamos a decirlo vulgarmente, le leí la cartilla, ¿no? En los mejores términos. Y él muy amable, Arturo, no te preocupes, yo soy consciente que tú eres su papá. Y vamos a estar en comunicación, tú quédate tranquilo. Me dejó tranquilo, muy tranquilo. Y lo ha demostrado con él los años. Hasta la fecha. Entonces, cuelgo y en lugar de sentir celos, coraje, dije, wow, se me hace que lo hizo adrede. No sé, repito, no sé si lo he hecho adrede, pero al final quedó perfecto. Y yo me quedé tranquilo de no ver a mi hija porque su mamá se iba a casar con la persona que ahora ama y que mi hija está con una persona y va a estar con una persona que la respeta. Y que el tiempo les ha dado la razón porque llevan muchos años juntos. Igual, como todos los matrimonios tienen que tener, sin sabores, subidas y bajadas. Pero finalmente, pues ahí he estado y ha cuidado de tu hija también. Totalmente. Y me he quedado tranquilo porque sé que ama y respeta y cuida a mi hija. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!